Música Muy buenas noches, que tal, bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol. Comenzamos este jueves 19 de septiembre hablando de la creación de empleo. Esta mañana NARON celebraba la inauguración de la nueva línea de producción de la factoría Topstone que generará 60 puestos de empleo. Si nos centramos en Ferrol hemos conocido las actividades que se van a desarrollar durante el mes de octubre coincidiendo con el Día Internacional de los Mayores. Pero también ha habido para los más pequeños porque a partir de mañana se podrá recoger el vale para ayudas escolares. Esto y otras noticias les adelantamos en titulares, comenzamos. Esta mañana NARON estaba de celebración con la inauguración de la nueva línea de producción de la factoría Topstone que generará 60 nuevos puestos de empleo. Acto al que ha asistido la alcaldesa de la ciudad o el delegado territoria de la Junta, entre otros. Ferrol celebrará diversas actividades para los más mayores de la casa en el mes de octubre coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores. Pero si nos centramos en los más jóvenes, mañana viernes las familias podrán recoger los vales para la adquisición de material escolar. El pabellón polideportivo de Agándara acogerá este sábado la 18ª Copa Galicia de Baloncesto Senior Femenina. Será a las 7 de la tarde. La Policía Nacional de Ferrol ha detenido a dos individuos de 36 y 42 años por tráfico de drogas. Funcionarios adscritos a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol-Narón procedieron a la detención de dos individuos de 36 y 42 años, domiciliados ambos en Ferrol, dedicados a la venta de sustancias estupefacientes. En relación al primero de los detenidos, se disponía de información en relación a que podría estar distribuyendo sustancias estupefacientes en los alrededores de la Plaza del Inferniño de Ferrol. Razón por la que se estableció un dispositivo para la comprobación de los hechos, que culminó finalmente con la detención del mismo tras lograr comprobar los agentes cómo entregaba hachís a un joven con el que había contactado previamente. El día siguiente, agentes de esta comisaría también procedieron a la detención de otro individuo tras abastecerse de sustancias estupefacientes en otro conocido asentamiento de la ciudad de Ferrol, quien portaba a su salida más de 100 dosis de cocaína. Todo lo actuado ha sido remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ferrol. A partir de mañana viernes, todas las familias ferrolanas podrán ir a coger su vale para ayuda, tanto en el material escolar o en la ropa deportiva. En esta edición se ayudará a 848 menores. El Ayuntamiento de Ferrol ya tiene el listado definitivo de las ayudas a la escolarización que convoca la Concejalía de Bienestar Social que dirige Eva Martínez. La responsable ha informado de que las familias ya pueden retirar los vales de 95 euros por cada menor para la adquisición de material escolar y ropa deportiva. Podrán hacerlo desde mañana viernes en el edificio social, es decir, en la calle Sánchez, Barca y Teguit, 35, en horario de 9 a 2. La ayuda va dirigida a menores escolarizados en cualquiera de los centros educativos públicos o concertados de ferrol en los que se impartan estudios de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato o formación profesional tanto básica como de grado medio. Desde la Concejalía informan que hubo 616 familias solicitantes y se les concedió la ayuda a 848 menores. El presupuesto total ha sido de 80.500 euros y el listado se puede consultar en el Registro Central Municipal. Mañana por la tarde habrá un corte de agua en la carretera que articula Ferrol con Cobas por la actuación en la red de abastecimiento por parte de Mafesa. La empresa mixta de aguas de Ferrol, conocida como Mafesa, ha informado que debido a la necesidad de realizar una actuación en la red de abastecimiento de agua en la carretera que une Ferrol con Cobas, es preciso realizar un corte en el suministro de agua potable. Este corte del suministro se producirá mañana viernes por la tarde, concretamente entre las horas comprendidas de 4 a 8 de la tarde. Específicamente, la zona afectada por el corte será la comprendida entre la calle Penas de Guitín y el cruce de la calle Puerta de Neira, dentro de la carretera que articula Ferrol y Cobas. Ferrol celebra para el próximo mes de octubre diversas actividades para los más mayores de la casa coincidiendo con el Día Internacional de los Mayores. Habrá visitas, charlas, viajes y música. La concejal de Bienestar Social, Eva Martínez Montero, ha presentado el programa de actividades que el Ayuntamiento llevará a cabo durante todo el mes de octubre, con motivo del Día de los Mayores, pero además aprovecharán para enlazarlo con el programa de teleasistencia. ...cogallo da celebración o bindeiro 1 de outubro, do Día das Persoas Mayores. En esta ocasión, pensamos, dado que, dada incidencia que ten esta poboación na nosa cidade, o importante número de persoas mayores en situación de vulnerabilidade, bueno, pues un poco poñero acento en esta data e ampliar, digamos, o que serían os actos que, se realmente se desenvolvían con esta data, bueno, pues ampliarlos a todo o mes. Enlazamos, además, coa campaña que iniciamos outro día de promoción do servicio de teleasistencia e de acompañamento, otra vez, do noso servicio de voluntariado a persoas mayores e, polo tanto, tamén aproveitamos este mes para levar a cabo diferentes charlas informativas. Con respecto a la primera charla que se convoque, tendrá lugar el próximo día 24 de septiembre a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Caranza para explicar el servicio de teleasistencia. Con respecto a los actos organizados propiamente para celebrar esta conmemoración de los mayores, Martínez Montero explicó que las actividades se desarrollarán durante todo el mes que viene, cuyas iniciativas estarán dirigidas a aquellas personas que usan diariamente los servicios sociales del Ayuntamiento y que están en una situación de vulnerabilidad. Actividades que comenzarán el propio martes 1 de octubre. Temos dúas actividades pola mañá, que serían unha naturalizando que xerundio, que sería un paseo polos xardíns históricos da nosa cidade, evidentemente adaptada a persoas mayores, que xa se levou a cabo en outra ocasión con moitísimo éxito e, polo tanto, nos pareceu que era interesante porque aí tamén combinamos un pouco, e aí fago tamén de Concelleira de Patrimonio Histórico, combinamos un pouco o oído social tamén con o oído da aposta en valor do noso patrimonio. Echa sería unha das actividades e a outra sería unha visita guiada polo Museo da Sociedade Galega de Historia Natural. Todas as actividades son de Debalde, xa adianto. Estaríamos falando de 25 persoas, con súas responsables con dous monitores en ambos casos, 25 persoas por cada unha das actividades. Además, en esta jornada actuará la ronda yañoranzas e se les dará un regalo a cada uno de los participantes. Outras dúas actividades que as englobamos nesta ocasión tamén, polo que vos comentaba antes, nesta celebración que sería a viase a San Froilán e a San Lucas, o 5 de outubro, o 1º, e o 18 de outubro, o 2º. Neste caso, que vamos facer, dirixir estas dúas iniciativas a persoas tamén en situación de vulnerabilidade, en caso concreto, previo, digamos, informe dos técnicos respectivos, de trabajadores sociais, tanto para os nosos usuarios de axuda a domicilio, como usuarios dos centros de día públicos, comedores senior e residencias, para persoas maiores, temos 55 prazas para cada viaxe, e o vamos a ser adaptado, vamos a ir con monitores tamén, o vamos a ser adaptado a este tipo de usuarios, e ademais do que a viase a Lugo e a Mondoñedo, temos previstas actividades tamén nas dúas localidades. Tambén se han organizado dos viaxes, unho a Lugo e outro a Mondoñedo. O primeiro será o 5 de outubro e o seguinte, o 18 de este mesmo mes. Cada viaje tendrá 55 plazas. O objetivo destas actividades non só é conocer os diferentes lugares, sino a súa sociabilización. E iso, que non simplemente seja unha actividade de visitar localidades coas que estamos irmanados, senón que tamén aproveitar esta visita para que le socialicen, e ademais, bueno, coñezan un poquito mellor estas localidades coas que temos este vencellamento tan importante. A enfermería ferrolana de novo consigue un novo premio. En esta ocasión foi o fin de semana pasada no Congreso da Sociedade Gallega de Heridas. A enfermería familiar e comunitaria da Xerencia Integrada de Ferrol volta a ser destacada en foros especializados. En esta ocasión, as enfermeras residentes, Patricia Torres Álvarez e Jessica Secofranco, e a súa tutora, Helena Quintela, feron galardonadas con o segundo premio a Mejor Comunicación Oral para o trabajo de utilización de oxigenoterapia hiperbárica en a curación de as heridas. Foi no IV Congreso da Sociedade Gallega de Heridas que se celebrou en Vigo este fin de semana. Recordar que Patricia Torres conseguía un primer premio nacional en abril deste mesmo ano por un trabajo sobre a administración dos fármacos máis habituales en emergencias en el centro de salud. Estas profesionales de enfermería de los centros de salud de Narón y Caranza revisaron un total de 1.223 artículos relacionados con esta modalidad terapéutica, de los que seleccionaron 45 que cumplían los criterios de inclusión. Y una vez realizada la lectura detallada de los mismos, incluyeron 14 artículos que contenían información de relevancia para el objeto del estudio, que era conocer el empleo de oxigenoterapia hiperbárica en el tratamiento de las heridas. Como ellas mismas indican, no hay mucha bibliografía nacional, casi toda es del ámbito anglosajón y por ello les pareció interesante esta cuestión. La oxigenoterapia hiperbárica es una modalidad de tratamiento en el que la persona respira oxígeno a una concentración del 100%, mientras está expuesta a un incremento de la presión atmosférica. Esta terapia constituye un elemento para mantener una oxigenación óptima a nivel tanto micro como microcirculatorio. Tras la revisión bibliográfica, estas profesionales concluyeron que la oxigenoterapia hiperbárica se consolida como una terapia segura y fiable que puede ser beneficiosa a la hora de reducir el tamaño de la lesión y favorecer la curación de la misma tanto en heridas agudas como crónicas. Recordar que el área sanitario de Ferrol cuenta con una cámara hiperbárica para la aplicación de estas terapias que es referencia en el noreste peninsular. El Ayuntamiento de Ferrol, a través de la Concejalía de Igualdad que dirige Cristina Prados, apoya la campaña Emergencia Feminista que expone movilizaciones feministas por todo el territorio español como protesta por el incremento de la violencia de género durante el verano. Por eso, la fachada del Ayuntamiento de Ferrol se iluminará mañana viernes a partir de las 9 de la noche como gesto de apoyo a la Noche Violeta. A esa misma hora, dos mujeres de la Asociación Espacio Feminista leerán el manifiesto de la campaña en el palco de la música de la Plaza de la Constitución. Por su parte, la Asociación Española contra el Cáncer de Ferrol estrena nuevas actividades para los pacientes oncológicos. El objetivo es reducir el estrés y mejorar la calidad de vida. La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer continúa con su apuesta por dar una respuesta integral a las necesidades de los pacientes oncológicos y sus familias. Con su programa en red, la Asociación ha puesto en marcha un gran número de actividades de prevención, apoyo, formación y ocio con las que crear una red de apoyo en la que compartir sentimientos y aprender de otras personas que se enfrentan a situaciones similares. El objetivo es ayudar a convivir mejor con la enfermedad que puede convertirse en una de las experiencias más estresantes para una persona. Algunos aspectos importantes a la hora de prevenir algunos tipos de cáncer es mantener una dieta sana con mucha fruta y verdura y pocas grasas, evitar la obesidad y realizar ejercicio. Por esa razón, para fomentar la actividad física, la Junta Ferrolana de la Asociación ha puesto en marcha sesiones de gimnasia y natación. Asimismo, para favorecer la reducción del estrés y fomentar el bienestar, también se organizan talleres de yoga, risoterapia, gestión emocional y reestructura acción cognitiva. Por otro lado, la Asociación también ofrece talleres para dejar de fumar, un hábito relacionado con más de 15 tipos de cáncer, especialmente el de pulmón. La Junta destina la mayor inversión pública realizada al Sistema Científico Universitario Gallego. Se trata de una partida de más de 20 millones de euros. El vicepresidente de la Junta, Alfonso Rueda, anunció que el Consejo ha aprobado una orden de ayudas que supondrá una inversión de 20,5 millones de euros en los centros de investigación del Sistema Universitario Gallego para el periodo 2019-2022. Una inversión de un 66% mayor que en la anterior convocatoria en términos relativos, lo que supondrá un salto cualitativo y cuantitativo en el impulso del que son los mayores agentes científicos de Galicia y además se avanza en la consolidación de una estructura de I más D más I más fuerte y competitiva en el ámbito estatal y europeo. Por último, un acuerdo noído de I más D noído educativo promove a Consejo de Educación que se refiere a insertar casi 20,5 millones de euros en los centros de investigación integrados en el sistema universitario gallego para el periodo 2019-2022. Perdón, se ha dicho 20,5 millones de euros y un incremento muy importante respecto a las convocatorias anteriores de dos terceras partes o 66% a mayores ese individuo de mayor investimento que se va a realizar que se tenga realizado a toda hora no sistema científico universitario gallego. El presidente de la Junta ha entregado la compostela a los participantes de esta edición del programa Conecta con Galicia en esta ocasión ya suma su trigésima edición en la que se ha llegado a más de 9.000 jóvenes. El presidente de la Junta Alberto Núñez Feijó ha celebrado hoy con la juventud del exterior las 30 ediciones del Conecta con Galicia que permitió a más de 9.000 jóvenes de más de 20 países fortalecer los lazos con la comunidad. Durante la conmemoración Feijó subrayó que iniciativas como esta permiten construir una Galicia que no solo traspase fronteras sino también generaciones. El titular del Ejecutivo Autonómico que entregó la compostela a los participantes del Conecta Galicia 2019 conoció sus experiencias recorriendo este verano el Camino de Santiago. Experiencias como la de Matías Lorenzo participante en la última edición y que aseguró que hacer el Camino es cultura y vivir Galicia o como el de Milagros Rodríguez que participó en la primera edición y que afirmó que gracias a este programa recorrió las cuatro provincias y visitó a su familia. Feijó recordó el papel relevante que en las ediciones de este programa tienen Argentina. No en vano en esta última convocatoria de los 140 participantes algo más de la mitad eran chicos de este país e incidió en que a través de esta iniciativa los jóvenes tienen la oportunidad de conocer la comunidad y el Camino de Santiago como decía la tarjeta de presentación en el mundo. Asimismo aprovechó el acto para recordar que en 2021 tendrán una nueva oportunidad para hacer el camino entrando en la Catedral por la Puerta Santa. A lo largo de su intervención el presidente de la Junta destacó el compromiso de ofrecer más oportunidades de conectar con Galicia también a través de la formación refiriéndose a las 250 becas anuales 150 para cursar un máster en una de las tres universidades gallegas y otras 100 para cursar un ciclo superior de formación profesional. Esta mañana Narón celebraba la inauguración de la nueva línea de producción de la factoría Topstone que generará 90 puestos de empleo actual que ha asistido entre otros el delegado territorial de la Junta Ovidio Rodeiro o la alcaldesa de Narón Marían Ferreiro. Esta mañana ha tenido lugar en Narón la inauguración de la nueva línea de producción de la factoría Topstone del grupo Guidoni asentada en el polígono industrial de Aslagoas. Esta multinacional dedicada a la fabricación de piedra artificial a base de cuarzo y resina acaba de invertir 13,5 millones de euros en las instalaciones de la antigua empresa que permitió la contratación de 60 nuevos empleos. En el acto también participaron el delegado territorial de la Junta en Coruña Ovidio Rodeiro. La alcaldesa de Narón Marían Ferreiro el CEO del grupo empresarial para Europa Rafael Guidoni que dijo que no solo celebraba el crecimiento de la empresa sino su apuesta por Galicia. No solo el crecimiento global de nuestra empresa sino la apuesta firme en Galicia como nuestra base aquí en Europa. En primer lugar me gustaría agradecer la presencia de todos en especial de las autoridades Ovidio Rodeiro delegado territorial de la Junta de Galicia y Miriam y Miriam Ferreiro nuestra alcaldesa de Narón. Por su parte Ovidio Rodeiro destacó la apuesta de la Junta por una política económica estable que permita sacar una comunidad solvente que cumpla con sus compromisos. Además enfatizó en el hecho de que la Junta cuente con un gobierno sólido favorece que la comunidad esté en condiciones de ofrecerle a las empresas internacionales estabilidad y seguridad jurídica. As que de verdad ayudan a hacer realidad os objetivos de ese plan estratégico de Galicia 2021-2030 que está a elaborar neste momento a Junta de Galicia. As grandes líneas estratégicas deste plan en materia económica e empresarial e conseguir unha Galicia máis preparada con objetivo de veixar esa tasa de paro por debaixo do 10%. Unha Galicia máis competitiva con objetivo de invertir 450 millóns de euros nos próximos 10 anos nesa industria 4.0 e unha Galicia máis innovadora con objetivo de crear nos dindeiros 10 anos mil novas empresas innovadoras. A Junta de Galicia apostou dendo o ano 2009 no peor momento da crise por unha política económica que xere estabilidade unha estabilidade imprescindible como se demostrou para agora poder consolidar o crecemento que estamos experimentando gracias ao esforzo das administracións pero sobre... El delegado concluyó que estes hechos resultan decisivos para que importantes empresas como o Grupo Guidoni decidan que Galicia sea o lugar idóneo para seguir con a súa implantación en Europa. Por sú parte a alcaldesa de la ciudad Marían Ferreiro reconoció a importancia del acto de presentación de la nova línea productiva de la fábrica de aglomerado de Cuarzo. Quero transmitir os meus máis sinceros parabéns e tamén aos do Conselho de Narón aos directivos e ao resto do plantel desta fatoría que todos e todas soes o artífices desta boa marcha desta empresa nestes últimos anos. Hoxe é un día de celebración non nos vamos a extender moito máis. Xean esta empresa estivou en tempos difíciles que soupo retomar e atocar estabilidade tamán deste grupo equidónico. A mellor mostra desta estabilidade é a inauguración desta línea que permitirá duplicar a producción afianzando a empresa no sector que xa está consolidado a nivel internacional e facéndola ainda máis competitiva. A expansión da compañía trae tamén aparellada unha excelente noticia para na creación de novos postos de traballo do nosso Concello algo tan importante para nosa comarca nos momentos nos que está atravesando unha situación. Narón aumentará o control sobre a retirada de luminosos para garantizar o cumplimento da normativa. O Ayuntamiento de Narón iniciará unha campaña a través de la que intensificará os controles sobre a retirada de voluminosos. Así lo avanzou o Concejal de Servicios Iván Santalla que recalcou que en el Ayuntamiento disponen de Servicios Necesarios para a recogida de enseres a través de la empresa Urbaser y tamén en el resto de los casos del punto limpio municipal localizado en el polígono Río do Pozo. Santalla asegurou que non está permitido depositar en las calles los voluminosos sino se hace de acordo con as indicaciones de la empresa Urbaser en cuanto al día en el que se debe hacer. Siempre en horario nocturno para que la primera hora de la mañana los retiren y así poder tener limpias las calles de la ciudad. Los controles sobre este servicio se intensificarán para garantizar el cumplimiento de la ordenanza ya que en la actualidad sigue habiendo vecinos que depositan en cualquier momento y espacio mobiliario electrodomésticos y otro tipo de enseres. En el caso de los enseres es preciso llamar a la empresa Urbaser. Asimismo están disponibles las instalaciones del punto limpio en Río do Pozo que abre sus puertas de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y desde las 4 hasta las 7 de la tarde mientras que los sábados estará abierto de 9 a 2 de la tarde. La ordenanza municipal de residuos y limpieza viaria aprobada en el año 1996 y cuyo texto en vigor fecha del año 2012 contempla multas que puedan alcanzar los 3.000 euros. Entre las prohibiciones que se contemplan en el documento está específicamente abandonar muebles o enseres particulares en la vía pública y también depositar o abandonar productos que puedan alterar las condiciones de limpieza que exija la estética del ayuntamiento. Nuevo ataque de avispa velutina un vecino de Cerdido de 91 años ha recibido esta mañana más de 40 picaduras de velutina la mayoría han sido en el cuello y en la espalda el hombre estaba trabajando en la huerta en el lugar de Ascabanas exactamente en la parroquia de Abarqueira cuando se le cayó un nido encima y fue atacado por decenas de avispas. Y nos vamos hasta Baldoviño donde se han llevado a cabo las obras de mejora en las escuelas unitarias de Lago y Taraza. Con el inicio del nuevo curso escolar el alcalde Baldoviño Alberto González visitó esta semana las escuelas de Taraza Meiras y Lago Vilarrube que integran el colegio rural agrupado La Ardilla y en el que cursan sus estudios de educación infantil y primeros cursos de primaria 22 niños una visita en la que aprovechó para supervisar las obras de mejora realizadas en las últimas semanas atendiendo las demandas de la comunidad educativa Así en la escuela unitaria de Taraza Meiras el ayuntamiento procedió a la renovación del suelo de la entrada y del pasillo que conduce a los aseos Se sustituyó el viejo suelo de goma por tarima vinílica mucho más resistente y cómoda Además instaló una nueva pileta En el caso de la escuela unitaria de Lago la intervención municipal se centró en el exterior con el acondicionamiento de la zona jardinada se retiró las especies que impedían la entrada de luz y favorecían la humedad del inmueble Además de restar espacio para el juego de los más pequeños En breve el ayuntamiento también retranqueará el cierre exterior lateral para ganar espacio al patio Las actuaciones se completaron con la dotación de nuevo mobiliario financiado en este caso por el propio colegio rural agrupado Seguimos hablando de mejoras en esta ocasión de San Sadurniño que avanzan a muy buen ritmo esas obras de la tercera fase que consisten en la consolidación de la fortaleza del castillo de Narahío El buen tiempo está siendo un fantástico aliado con el avance de las obras que se desarrollaron en el castillo de Narahío Hace algo más de una semana que comenzaron los trabajos y el desbroce de la maleza está casi completado Esta no es la parte más compleja del proyecto pero sí una de las más laboriosas e importantes ya que antes de intervenir en la torre y en los accesos era necesario dejarlo tal y como quedó al final de la anterior fase es decir libre de silbas y de tojos En los próximos días comenzará la preparación de los senderos y la construcción del andamio que permitirá subir al punto más alto del torreón Tras la última intervención finalizada en 2011 el Ayuntamiento acometió con los recursos disponibles limpiezas puntuales más centradas en los caminos de acceso que en los espacios de dentro y fuera de muros pero este último trabajo ha terminado por despojar de toda la maleza que impedía disfrutar de las vistas del torreón y a pesar del buen aspecto que presenta el castillo está prohibido subirlo mientras no finalicen las obras que se realizarán en las próximas semanas entre ellas se encuentra la de subir a la fortaleza una pequeña excavadora que haga más fácil el movimiento de tierra y otros materiales ya que el castillo está en un fuerte desnivel la máquina se empleará principalmente para la preparación de los senderos que se superpondrán en buena parte sobre lo que se cree que era el acceso principal para luego continuar por un itinerario circular por otro lado aparte de definir los caminos de acceso e interiores el proyecto también recoge la instalación de barandillas de seguridad forrándolo con madera el andamio de entrada al torreón y la principal novedad la instalación de una escalera para poder subir a su interior en la parte alta del castillo donde habrá una pasarela desde la que observar casi todo el valle de Narayó esta nueva fase de consolidación de la fortaleza la tercera que se acomete ya se invertirán unos 169.000 euros financiados en un 80% por la diputación y el otro 20% lo pone el ayuntamiento mientras Moetche destina casi 116.000 euros para reparar el campo de fútbol municipal llevan ya dos años cerradas las gradas trozos de cemento desprendiéndose constantemente filtraciones de humedad y hendiduras con muy mala pinta este es el panorama que presenta los soportes del campo de fútbol municipal de Moetche en estos momentos razón por la que ya a finales de 2017 el ayuntamiento decidió clausurar la estructura ante el peligro de derrumbamiento la solución también se sabía de aquella había que rehacer la grada por completo en ese sentido la ADC de Moetche y el ayuntamiento empezaron a buscar la implicación de la Federación Gallega de Fútbol y de la Secretaría General para el Deporte que finalmente no llevaron a cabo ningún tipo de colaboración ahora hay un proyecto consensuado con el club y también dinero para llevarlo a cabo procedentes de la segunda fase del post plus adicional de la Diputación de Acoruña la actuación cifrará en 115.845 euros se cofinanciará en un 83% con los fondos provinciales mientras que el 17% restante irá por cuenta del ayuntamiento los trabajos se centrarán en acondicionar los soportes de abajo arriba dotándoles de una base más sólida hileras de asientos por donde no se filtre el agua y una nueva cubierta soportada por una estructura metálica más ligera y resistente al paso del tiempo el procedimiento de contratación de las obras arrancará en breve con la publicación de la licitación en la plataforma de contratos con el sector público por lo que un año y nueve meses después de haberse clausurado los asientos la cosa está ya encaminada gracias a los fondos supletorios de la Diputación las instalaciones deportivas no se reconstruirán por completo pero casi en el proyecto técnico se recogen todos los problemas de partida y las soluciones que más se acomoden a las necesidades de uso y al acondicionamiento de un presupuesto que de acuerdo con esas necesidades sea asumible entre las actuaciones se encuentran en primer lugar echar abajo la cubierta de hormigón existente luego se sanearán las cimentaciones y se repondrán las zapatas que lo precisen acometiendo además un refuerzo de toda la base de la edificación sobre ellas se instalarán nuevas bancadas prefabricadas en hormigón armado que irán debidamente selladas para evitar las filtraciones a los vestuarios y seguimos hablando de deportes de un evento que tendrá lugar este sábado en el polígono de la gándara será la decimoctava copa galicia de baloncesto señor femenino tendrá lugar a las 7 de la tarde Narón ha acogido esta mañana el acto de presentación de la decimoctava copa galicia de baloncesto señor femenina que se disputará este sábado 21 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo de Agándara los equipos que se disputarán el partido son el ensino lugo y el celta el presidente de la federación gallega de baloncesto francisco martín agradeció la apuesta del club uniferrol por esta final de copa galicia femenina y a Narón el hecho de poder celebrarla en esta ciudad además explicó que en esta ocasión han querido hacer un especial homenaje a Ricardo Méndez este año para nosotros es una doble pertiente porque aparte de ser copa galicia femenina hemos querido brindar un homenaje llamándole memorial en memoria de nuestro compañero directivo y tesorero de la federación gallega Ricardo Méndez que ha fallecido recientemente y bueno a la edad de 61 años una persona muy joven y que realmente durante 10 años ha estado trabajando desinteresadamente por el baloncesto desde su puesto como directivo queremos por eso realzar y homenajear en el descanso de ese partido a su viuda y a su hija que ella pues la hija ha sido una buena jugadora femenina de baloncesto y bueno es la forma de hacerle un reconocimiento a una persona que ya digo desinteresadamente ha estado colaborando por el baloncesto a través de la federación gallega Asimismo el presidente del UNIFERROL Leopoldo Ibáñez señaló que será una final al más alto nivel En sí se han clasificado para celebrar esta final el ensino de Lugo y brillantemente ayer el Celta de Vigo creemos que es la mejor oportunidad que hay en esta pretemporada para pulsar el nivel del baloncesto femenino gallego en un encuentro que a pesar de ser en pretemporada va a ser desde el punto de vista deportivo de la mayor calidad posible una pena que al final pues el universitario no hayamos podido clasificarnos que hubiera sido un valor añadido de cara a los aficionados de Ferroli de la comarca pero la verdad es que va a ser una final del más alto nivel sin duda alguna de cara al Por su parte el concejal de deportes de Narón José Oreona dio la bienvenida al baloncesto gallego femenino a la ciudad y agradeció la confianza de la federación y del universitario Ferrol para llevar a cabo este partido Todo el mundo sabe que Narón es deporte nosotros todo lo que sea deporte estamos dispuestos siempre a echar una mano en lo que haga falta y decimos siempre que nosotros no gastamos el dinero en deporte que lo invertimos así que bien invertido está aquí también para nosotros es un placer albergar esta 18 ya Copa Galicia femenina va a haber un como dice Leopoldo es una pena que a mejor el equipo de la comarca no esté aquí pero bueno al fin y al cabo lo que hablamos siempre es deporte es nivel vamos a animar a que todo el mundo venga al pabellón el sábado a las 7 de la tarde que haya un buen encuentro Ahora les recordamos en titulares lo más importante de la jornada Esta mañana Narón estaba de celebración con la inauguración de la nueva línea de producción de la factoría Top Stone que generará 60 nuevos puestos de empleo acto al que ha asistido la alcaldesa de la ciudad o el delegado territorio de la xunta entre otros Ferrol celebrará diversas actividades para los más mayores de la casa en el mes de octubre coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores Pero si nos centramos en los más jóvenes mañana viernes las familias podrán recoger los vales para la adquisición de material escolar El pabellón polideportivo de Agándara acogerá este sábado la 18ª Copa Galicia de Baloncesto Senior Femenina Será a las 7 de la tarde Y hasta aquí este espacio informativo pero antes recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web en las redes sociales o en el propio canal de Youtube Ya saben nosotros nos despedimos pero volvemos mañana con toda la información de la comarca que tengan muy buena noche ¡Gracias!